Activamente el fin de la zafra ya ha sido, como todos sabemos, pero que el Ingenio quiere dar gracias a Dios a través de una misa, que será el próximo miércoles 13 de diciembre, será una misa de acción de gracia, en donde van a regresar la imagen de San Isidro nuevamente a la parroquia. ¿Cómo es la situación? ¿Las imágenes pertenecen a la parroquia? ¿O hay una que pertenece al Ingenio? Hay una pequeña que es del Ingenio y un tamaño más grande es de la parroquia, entonces esa imagen es la que vuelve a la parroquia. ¿Está toda la zafra allí en el Ingenio? Sí, cuando es el inicio de la zafra, la imagen de San Isidro sale de la parroquia y se dirige hacia las instalaciones del Ingenio con una misa de apertura de la zafra. Ahora que ya ha finalizado, San Isidro vuelve a la parroquia, dando gracias por el año este de la zafra que ha pasado. Bueno, entonces, acompañar este hecho porque para el camposante es muy importante. Claro que sí, aprovecho esta instancia para invitar a todas las familias que cuando vean salir las máquinas del Ingenio, acompañar hacia la parroquia va a ser a la tarde, como a las 18 horas, en los portones del Ingenio saldremos en procesión con la imagen de San Isidro rumbo a la parroquia.